Llegó la nueva noticia Calibre Llegará, llenaré, llenaré Han pasado dos meses de tanto placer De tanta lujuria que cuesta entender Cómo son tan felices las horas Contigo mujer Y a pesar de todo lo bello Y a pesar de todo este tiempo En el fondo ambos sabemos la verdad Me regalas las horas de tu juventud Mi café en la mañana, tus noches, tu luz Y a pesar de que mi alegría es cuando llegas tú Y aunque finges quererme como amigo Hoy no siento que eso quieras que me has metido Quieres más de mi tiempo Quieres vivir conmigo Soy tu amante, soy el viento aquel testigo De todas esas locuras que hemos vivido Pero solo eso soy, soy tu amigo Soy de agua y mi cuerpo te calma la sed Tu cuerpo la mía así tenía que ser Pero sabemos que en poco tiempo Cada cual debe retomar Su camino se ha metido el viento aquel testigo Soy tu amante, soy el viento aquel testigo Tu cuerpo la mía así tenía que ser Pero sabemos que en poco tiempo Cada cual debe retomar Su camino Serenera No te enamores de mi Solo quiere mi a mi manera Que ya tú sabes como es Como desayunieron Con calibre Que solo vive el momento Ábreme la puerta negrita Ábreme la puerta mi amor Te traigo mi corazón Amor de calles miedos Y un poco de calor Que solo vive el momento Si tú te estresas Te da dolor de cabeza Y no te quiero así Me da tristeza Amor de calles miedos Que pena Que solo vive el momento Y recuerda que Prometiste que no ibas a querer Un compromiso De papel Porque Amor de calles miedos Lo nuestro no puede ser Que solo vive el momento Y tú bien sabes por qué Amor de calles miedos Que solo vive el momento Pero ven, vamos a borrachar Amor de calles miedos Y ahora, vamos a borrachar Y ahora, vamos a borrachar Explícame, yo no te puedo entender Yo a ti te quiero, como un amigo Me llama todo el tiempo, si no contesto me empieza a ofender Por la internet, relájate Seguiré, a toda hora, tranquila mujer Porque no te lo sé, conmigo A toda hora, te recomiendo a Calibere Pa' que te libre de todo mal Llega la duda, a toda hora Oye, tú no me calculas Que lo que quiere usted Conmigo que A toda hora